En materia electoral tiene los instrumentos necesarios, los reglamentos, por tanto consideramos que esta es la instancia que con la inmediatez del caso se pueda pronunciar. Asimismo, tras una evaluación, determinaron que el candidato a la vicepresidencia por UCS también habría emitido criterios discriminatorios. Cuando dice que el feminismo extremo es ideología del odio, es decir, las mujeres tienen toda la facultad para ejercer sus derechos en la concepción que ellas consideran, por tanto no se puede negar los avances que tenemos en el país. Resultado de este pronunciamiento se espera que el Tribunal Supremo Electoral invita lo más pronto a un juicio final respecto a estas aseveraciones que instan a los hechos de discriminación. En el trópico de Cochabamba entregan la planta termoeléctrica de Entre Ríos. Es una de las más importantes del país y va a generar...